Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Tomb Raider episodio 8 Continuando, donde lo dejamos en el anterior episodio, llegamos hasta aquí abajo Y bueno, el helicóptero se fue a la mierda Hemos rescatado a nuestros amigos, pero hace falta... Hacen falta cosas para... ¡Adiós gaviota! ¡Ah, quiero que iban! Hacen falta cosas para... Se quedan tiesas Para salir de la isla Entonces estamos intentando buscar un tipo de polea o algo que nos permita salir Y bueno, ya por si acaso, ya de esta estamos buscando minas, ¿vale? Si hay minas terrestres, ¡como esa! ¡Ay, no me caen flechas! ¡Saca flush! Estamos buscando minas para que exploten y cosas Lo típico Explotan minas sin motivo ¡Qué suerte que estaban puestas estas cuerdas! Tan convenientes ¡Ah, llevo un silenciador además ahora! Tiqui, 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 monamur... ¡Ah! Más arriba ¿Qué? ¿En serio? Aquí Ahora ¿Dónde está el otro? Vamos a tener que esperar mucho tiempo Algo no va bien, hermano Vete preparando Salimos al anochecer ¿Dónde está el hermano? Es que me he quedado sin flechas Te estoy que tirar con lo que tengo ¿Dónde está el otro? Ah, ahí estás ¿Cómo te he quedado leer? Ahí, entre hombro y... ¡Qué dolor! He visto eso, pero no sé cómo llegar A lo mejor luego Ahí está ¿What? ¿El qué? Algo en la punta ¿No? Yo pondría un tesoro GPS aquí arriba En la puntita Que he desaprovechado Ay, 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 ¿qué hago? Si es que no hay que ir Ahí está, ¿qué? Que me he perdido Ah El cacharro ese Pues le has pegado un tiro A lo mejor lo has roto Ahora ya está Tesoro Usada por los escribas De la corte real Uh, qué bonito Un pequeño grabado Indica que pertenecía A un embajador imperial Es una caja de tinta Lara, estás bien Hemos oído disparos No te voy a creer Ay, ya lo hace automáticamente Y todo No tengo ni que preocuparme ¿Puedo subir? ¿No, verdad? No Y la vejita Más naranja De las buenas Y no te deja No es que quisiera matarlo Pero ¡Adiós! Se comprimen Vuelven a su estado original ¡Míralo! Con la escoputa Gracias ¿Qué pasa? Alex, ya tendría que estar aquí ¡Socorro! ¡Socorro! Ese es el Ese Whitman Joder, pues que se muera ¿A quién le disparas? ¿Es que no hay nadie? ¿Será No fue así, Lara? Me capturaron cuando fuiste a por Sam ¿De qué estáis hablando? Me dijeron que era el único modo de que no os matasen a todos ¡Intenté avisarte! No hay tiempo para discutir Mira, no sé qué problema hay entre vosotros dos Y la verdad es que no me interesa Solo intentaba Mira, te juro por Dios Que si dices una palabra más Te rompo esos dientes tan caros que tienes Vale, ya vale Si nos peleamos entre nosotros Estamos acabados Cierto Por eso no seguiremos con esta discusión ¿Vale? Voy a por Alex ¿Y las herramientas? En la sala de monedas Pero Alex sabe cuidarse solito, Lara No, no sabe Es un NPC Por definición no saben Yona con la escopeta no es para nada amenazante Porque es como muy pequeña en sus manos Oh, Dios mío Toma Llévate este arco Lo he estado guardando para ti desde que lo encontré Es muy potente Sus flechas atraviesan casi todo Gracias, Yona Sus flechas atraviesan casi todo Flechas láser, ¿te imaginas? En realidad es bastante bonito el arco Y eso implica mejoras O sea que, exacto, eso quería yo Ahora un puesto Maravilloso Pero tenemos al 100%, ¿no? Entiendo Bueno, habilidades Es lo típico Este es el arco ¿Está al 100%? 50 Bueno, claro, 50 de las disponibles Flecha de fuego esparce en Napano al impactar Cuál es el que tendrá que aumentar daño a las flechas Vale Napalm 70% Jope Yo quiero disparar Napalm Jeje Que buena pista Pero esto es porque el Porque el arco este Ahora me permite Romper las Las cuerdas estas Vale, eso depende de tu fuerza Eso no sirve Tengo ese arco nuevo Que tiene O sea, que tiene de especial Aparte de molar cantidad Las gaviotas Eso no es nada, ¿no? Ah, vale Cuerda infinita Ya lo dije Jona, ¿por qué no me has dado al arco la primera vez que nos hemos visto? ¿Qué necesitas exactamente? Alex, nos tenías preocupados Voy a necesitar una llave de tubo Ah, para que me tiro No puedo arreglar la lancha sin ellas Vale, estoy en ello Lara va para allá Es mejor que las penes Lara, no, no, ya lo hago yo Voy a silenciar No, 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 no Alex, ¿qué estás haciendo? Alex, eres tonto O sea, no eres tonto Pero no eres Lara Croft Deja que Lara Croft se ocupe de las cosas de Lara Croft Me pregunto si los verdaderos conocedores preferirán estos juegos o los anteriores Pero los anteriores en verdad que han envejecido muy mal O sea, yo no sería capaz de comprarme, de jugar el primero Bueno, lo tengo que comprar el primero De hace mucho tiempo que dije Venga, venga, pues ya Pero es que no puedo, o sea, es ¿Y ahora? Ah, es que me fue este ahí De ahí, de ahí Debe ser, porque si no Joder Me cago en Desaparece la otra Se descuelga A ver, si lo llenaras todo de tirolina Tendría poco sentido, pero vale Podría haberte matado Dios sabe que no lo he hecho Porque soy mi sereno Mi sereno, mi serenobis Buah Ah Dos Toma ya Mira, una arriba y otra abajo Está quemado por los bordes ¿Qué le pasa? La etiqueta tiene un nombre Mili ¿Cuál es el lore del conejito peluche? ¿Quién es Mili? A lo mejor en los audios Sí que se menciona otra vez a Mili Pero no sé Dos conejitos de peluche ¿Se usaba realmente como reposacabezas? ¿O era parte de una colección de estatuas más grande? Lo investigaré si alguna vez salgo de aquí ¿Reposacabezas? Quien apoya la cabeza en una piedra y dice ¡Ve a gusto! ¡Bum! Ya no queda ¿Tiene que romperla o algo? Ya no queda gaviota ¡Oh! ¡Toma! ¿Esto para qué? De momento no le veo No le veo uso Ojo que hay napalm ¡Oh, Dios mío! ¡Qué peñazo! Venga, déjame bajar Ah, son los restos Ahí sí que esperaba que hubiera un arma o algo Y como esas cosas tampoco están marcadas en el mapa No sé hasta qué punto son obligatorias Jope, qué mal texturizada está esta piedra Podría haber venido de aquí Vale, ahora en serio Es por aquí Ya Y las cajas ¿Para qué? Tengo que dejar de gastar flechas ¡Ah, Dios! Que me muero ¿Qué han dicho? ¿Qué ha pasado ahí arriba? Una mujer ha liberado a los presidentes ¡Socorro! Vaya Verdaderamente lo han oído No, en realidad no esperaba que lo oyeran O sea Pensaba que sería algo del palo Bueno, pues no Como si no hubiera ocurrido O sea, es irrelevante para ellos ¡Ey! Fusil ¿Qué es esto? Ah, lo de dos Vale Túmulos Pero no hay nada dentro Simplemente túmulos Vale Pues hay cinco Ah, que no puedo Joder ¿Cómo subo? What the fuck? Ah, vale, vale Bueno, entiendo Si no Hay que hacer un parkour extremo Pero, pero sí Vaya Ni te había visto Dame lo tuyo Nada No hay minas No hay minas Y Ojo, que conveniente Y ¿Sabes qué me ha dado ganas de jugar? ¿Qué no voy a hacer? ¿Jugar a Highlight 2? ¡Adiós! Creo que haya que bajar algo A Highlight 2 Un juegazo Pero no me va a jugar Porque Demasiado juego para jugar Como para Ponerme a repasar un juego Me lo he pasado tres veces ya Oh, Dios Hay un nombre Hay un nombre grabado en la madera Recuérdame Aún me tengo que marchar Recuérdame Si mi adiós guitarra oyes llorar ¿Qué coño les vamos a decir a los ejecutores? No te preocupes Que huyó Que saltó por un barranco Pero le has disparado Detalles sin importancia ¿A quién lo ha disparado? Nunca van a encontrar el cadáver Joder hermano Joder hermano No todos creen en esto Vaya por Dios Su tiempo de reacciones Dug deja bastante Deja bastante crecer Siempre Aquí no hay una mina ¿Seguro? Va Tiene que haber una seguro ¿Y esto para qué vale? O sea Le sé que le puedes empujar Pero no veo el porqué Vaya Vaya Oye Lara Sube No me engañes Vale para algo No puedo subir Que mentiroso Agárrala al árbol chica Es que tampoco hace falta ¿Sabes? No sé Bastante mal ha ido Pero bueno Es una tumba Vamos allá Llega Reposacabezas Dejadis Vale Le faltan un par de cosas aún Un par bastantes Parece tumba Pero parece que también tiene cosas Aquí es tumba Jope la camiseta ¿Cómo la llevas tú? Que venga tu abuela A hacerte unos remiendos Fíjate Nada ¿Seguro? No 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 parece Ahí sí Nada 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 Está 500 cada una de estas Hay una foto Hay una foto de dos niñas El dueño de la cartera Era padre Los nombres de las niñas Milly y Coco Las de los juguetes Pues a ver Si tenían un avión Pues vendrían hasta aquí Vámonos de vacaciones Al triángulo del dragón Y murieron Fin de la historia No emocionó Spielberg Bueno Muy duro Los estereotipos De género De que el tren Fuera el chico Y la muñeca La niña Acabemos Con estereotipos De género Fusil de comando Es que esto ya da igual No lo he hecho Una sola vez Lo de esquivar Al Mira Tengo 100% La verdad es que Expulsan Metrallas Para incapacitar A los enemigos Como estas Cañón Personalizado Aumenta La velocidad Y el daño Perfecto Este es el mejor fusil Que hay Esto es que Está inundado Algo Puede ser ¿Qué investigación? ¿Vinieron aquí Solo para Investigar Las tormentas? Ah ¿Eso ocurrió? ¿Cómo es posible? Para rayos Sí Debe haberlo Probablemente Lo haya La escopeta La escopeta Verdaderamente Más Un objeto De puzzle Que un Eso ahí Bien Pero hay muy poco tiempo O sea Se supone que sea así No 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 Voy a morir O sea Tenemos apenas Unos segundos Para Para quitar El Entiendo Que lo que hay que hacer Es No lo sé No lo sé Ah Llegará hasta acá Ah Vale 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 Creo que ya lo tengo Hay que atraer esto más Ahora Ahora me subo aquí Luego aquí Y ahora Quitamos esto Y pasamos Que por cierto Si Bueno Vale Nada Da igual What No es aquí La fuck Den No puede ser ¿En serio Llegas hasta aquí Y te comes una mierda? Hostia Ah Vale Cojones Ya sé lo que es Ya me acuerdo Me acuerdo Que esta me costó Un montón Vale 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 Ya está Ya está Ya está Vale Vale Bajas esto Traes la cacharra Y ahora el foco de energía infinita No cae al agua Ya está Ya está Ya está Ya está Copy Me acaban de spamear Lo típico que hacen los estudiantes De algunas carreras Que es Hola ¿Me puedes hacer un favor De hacerme esta encuesta? Un chico con el que hace Un huevo que no hablo O sea Lo típico Lo pasa todos los contactos No lo voy a hacer Lo siento Estudiantes No hagáis Eso es horrible O sea Entiendo que tenéis que hacerlo Porque los profesores os obligan Entonces La cosa es que los profesores No hagáis Eso es horrible Para los estudiantes Hacer encuestas De esas de ¿Está usted contento Con la educación actual? Hombre Por favor Que ya Hombre Tenemos una edad Yo quiero eso ¿Es por aquí o por ahí? Por aquí ¿Cuánto llevamos? 29 minutos Muy bien Aún tenemos tiempo Tenemos mucho tiempo Porque me gustan Los episodios Largos Me gustan largos Lo siento Me gustan Las sesiones Me gustan largas Me gustan largas Y gordas Con mucho contenido Ay, ay, ay El chiste De la homosexualidad Que he usado Esta ya Hostia Llegó ¿Qué otra opción Queda? Pues ya Es de puto Milagro Ala Afuera Lo hemos visto Del todo Lo del napalm ¿No hay minas? Qué raro Ah, mira Si que hay una Espera Coño Mírala Está escondido No me importa Atar mi posición 8 de 10 No las voy a encontrar Ya verás Eso no se puede romper Todavía Un texto La reina del sol Eh, Josia Su imagen Vale La sacerdotisa La reina del sol Envejece Y pronto Deje de ir a su desobra Me tengo que ser yo Me convertir en su favorita Me adora Me llama su querida Primera hija Siempre me tiene a su lado Y como una muñeca Me peina y me pone su ropa Perferida La situación me resulta Muy incómoda Lo que es peor No deja mirarme Como si estuviese mirando Su propio reflejo en el espejo Sí La reina del sol Se transmite De generación En generación Como la ¿Qué enfermedad era esta? Este es mi día De madres a hijos O así No sé La 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 Hemofilia No lo sé No quiero decir burrada Así que me voy a callar Hemofilia No sé si es la hemofilia No lo sé Eso no era lo de que Si te pegan Coagula mal la sangre O así Y se ve El moratón No, eso era más bruto No lo sé Lo siento Hace demasiado Que no doy Medicina Ni esas cosicas Que hace la gente Para curar Pues bastante eficientemente Si tengo que decirlo Porque joder No se sabe montar Endurance Con todo el juego del mundo Bastante eficientemente Están desmontando Endurance Pero le queda hombre Madre mía Matías Un ejército no Un país Tenías aquí montado ¿Cuántos Cuántos miles De hombres Han desaparecido En esta isla Antes de que nadie dijera Oye a lo mejor En esta isla Ha pasado algo ¡Ah! ¡Bum! Me explota una mina Y yo ¡Eh! Está ahí Cambio de hombro Pulsa C Para cambiar A ver Anda Aquí Así se queda No hay duda Solo para la Raisan Podría cambiarme de hombro En un episodio Pero Sería muy Muy No sé Muy raro para mí Vale Poco a poco Eso es un cañón Qué guapo Está roto Ah Vale Qué chulo Vaya Vale 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 Tentalo ahora Menuda pérdida de tiempo ¿Cuántos respiradores van? ¿Qué narices los están usando? Ya lo he visto Son nuestras órdenes Si las atacamos Sin hacer preguntas Bueno Semana pasada Ya llevamos todos esos portátiles ¿Quieren iluminar un Si, si tiro, espera Si lo dejo caer Esta peña explota Como concepto Ajá Metralla Espera Oh Lo hice Bien, ha servido de algo Fíjate Y ya está Todos muertos Grupo asaltantes desconocidos Ha atacado La base de la costa Queremos que han llegado los americanos E intenten abordar nuestras operaciones Las comunicaciones se han visto afectadas En toda la isla Y hemos sufrido numerosas pérdidas Han desaparecido muchos soldados Sin dejar rastro El personal restante Se dirige al antiguo monasterio Para controlar El fenómeno meteorológico Esperamos encontrar La existencia del camión Y necesitamos refuerzos Lo antes posible ¿Dónde está el proyecto secreto? No me he enterado bien De que iba ese rollo Pero vale Si tú lo dices Yo Te creeré Esto es herramienta Lo hago por las piezas ¿Qué onda? ¿Qué onda? Que no se Que no se Abre eso No No Fíjate No Fíjate Pues hay muchas cosas Que no puedo conseguir todavía Salen con X No se puede coger Mucha armadura Pero el fuego No te salva nadie Ahora ya está O no Entiendo que no Adiós Jope amigo Casi me ha dado hasta pena Está allí Está en el segundo piso Vamos a intentar ir Por el otro lado Otro lado ¡Ay! Problema 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 Vale 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 Ya está Ya está Ya está No pasa nada Todo ha ido bien Ahí va Madre mía Que susto Eso te ha ido a oler Vaya Que os dije Que no os pusierais nunca al lado de esas cosas Bien Una grande Una grande Oh dios mio No tengo ni idea de lo que acaba de pasar Pero ni idea Pero bueno Ya estamos Ya estamos Ya estamos viendo Que asco Quiero coger eso Pero no puedo Me sale bloqueado Pero este no Como llego ahí A lo mejor por arriba Y luego girando Por arriba Y luego cayendo Me digo Seguramente Se pueda bajar por ahí O algo ¿En serio? ¿También hay carteles aquí? Madre mía No hay mierdas De estas No Ahí no es Alex Pero en que lío Te has metido esta vez Ahí es Bien Objeto En la fecha pone Meiji 6 Eso es 1873 Una cara está gastada Como si la hubiesen frotado mucho Que buenas deducciones El amuleto de un soldado O sea Porque se lo frotaba Madre mía Que deducciones Tú Bueno Esto es porque Más adelante Podemos tirar eso Y al tirarlo Se Se cae Y rompe Y rompe Lo de abajo Entiendo Y esto es un texto Lara tiene razón Lara tiene razón Lara tiene razón Lo que está pasando Algo raro de narices El fenómeno natural Que hace que el tiempo Se vuelva loco La base de investigación Militar Reina el sueño La secta de chalados Cualquiera dirá que esto es un montaje Hay cámaras de televisión ocultas en los árboles Debo reconocer que tengo miedo Que te cagas No dejo de hacer gracias Para disimularlo Y creo que estoy poniendo a raíz de los nervios Tengo que hacer algo útil Porque si no me voy a mover loco Ojalá me pareciese a Lara Me tiene flipado No solo es inteligente También es una tía muy dura Si antes ya pasaba a mí Ahora no te quiero ni contar No te va a servir amigo Lara es fuerte E independiente Vamos a seguir hombre Un momento No hay minas Siempre hay que mirar por minas Nada Cutrez No sé No esperaban mucho Pero nada Jope Me dejó el mapa Bueno da igual Vamos a hacer esta parte Que parece Es el endurance O sea parece ser a salvar al tipo este Y entonces parece que no volvemos al endurance Vamos a coger lo que sea que haya que coger Vaya hombre que bien Que hay uno de estos en cada isla Pues suerte es lo más fácil de coger Por definición lo que menos experiencia da también Oh oh No me han visto Dios Dios ¿Por qué es un hombre tan gordo? Grande Perdón Espera Momento Momento Segundo 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 Ay me he equivocado Joder Joder Que esto gordo Míralo Es poderosísimo Y a un super boss Ah vale Era obligatorio Llevaba el Ah vale Llevaba el cacharrete Herramientas de ascenso Tengo que ser envuelto en cuerdas Herramientas de ascenso Es lo mismo que la cuerda Pero con más fuerza Está bien cogido Vaya hombre ¿Cómo sabía Solara? No lo sabía Lo dedujo Como todo lo que hace ella No solo arqueóloga Es serlo Aquí estoy otra vez Sí es el Endurance Es vuestro barco Ay había un texto justo donde iba a entrar Tu habitación El texto es tuyo entonces Ah te graduaste con ella Es tu compañía de universidad No se rompió el espejo Cambiaste de ropa No tienes ropa aquí Ah Sam ¿Dormías con ella? Creo que hasta cierto punto Te voy a dar las gracias a Lara Por este trabajo Siempre que lo hayas creído en mí Para los académicos de universidad Hacer películas es absurdo Solo me ven con una americana Y estoy en busca problemas con la cámara Pues sabéis que A la mayoría de las personas No les viene mal Un poco agitación en sus vidas Y en el fondo Lara quería desmelenarse algunas veces Solo necesita un poco de ayuda Para desatar su lado salvaje Hemos vivido tantas aventuras juntas En este viaje de mochileras a Bulgaria Tenía que sacarla a rastras Mientras iba a las discotecas Y el ascenso a cara al sur El Kilimanjaro Lo único que quería hacer Es poner en las ruinas Quiero decir que nos encontraríamos Con tantos chinos guapos Chicos Chinos guapos Chicos Tengo la impresión De que esta expedición Va a ser memorable Era con su cuaderno Y yo con mi cámara Otra aventura de lobos Ya tengo toda la tripulación De la Endurance Que bonito Erais amigas Pero todo se ha ido al traste Ah vaya Ha visto como moría su amigo Debe estar muy contento Se sacude el agua El agua es lo peor Que te puede tocar ahora Lara Podemos hablar de aquella vez Que estuviste Metido Metida Au Au Coño Que va Que Ah Como se ha metido Este tonto aquí Espera Creo que más o menos Lo entiendo O no Vale O sea Si Lo típico O sea No Porque no Lo puedo mover De lado O sea No lo puedo traer Desde aquí O si No De lado No me deja Tiene que ser Desde ahí No lo puedo mover No lo puedo mover No lo puedo mover Vale, vale, vale. Vale. Que sí, que estoy haciendo la parafernalia. Que todas ahí bien. Que no es lógico, pero yo lo hago. O sea, mecánicamente, o sea... Pues que eres tonto, amigo. ¿Qué vas a estar pensando? ¡Hostia, me he muerto! ¿Has visto lo que me ha caído encima? ¿Has visto lo que me ha caído encima? ¿Qué va? ¿Qué conveniente también que se ha agarrado, eh? Teniendo en cuenta que no puedo agarrarlo yo con mis manos, qué conveniente. ¡Ya voy, Alex! Joder, qué pesado eres, amigo. Voy a tener que cortarte la pierna. ¡Hostia! En serio, Lara. Joder, qué pesado con lo del héroe, tío. ¿Has venido aquí por una llama inglesa, de verdad? En verdad es que eres un inútil. ¡Clara, vete! ¡Oh, qué triste! ¿Le has dado un beso de Frenson antes de morir? ¡That's so sad, my friend! ¡Pégale un morreo! ¿Qué más te da? Un beso de... ¡En serio! ¡Qué asco, ¿no? No sé. O sea... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, vale! No sé. ¿Acabas de leer literalmente que le gustas? Pues... ¡Ah, qué guapo! Te has quemado. ¿Acabas de leer literalmente que le gustas? Y no le das un beso en la boca, tío. O sea, te cuesta cero. Nadie lo va a saber nunca. ¡Jope! ¡Qué fuerte! ¡Pobrecito! O sea, lleva un beso en la mejilla. Adiós, ha muerto. Ya decía yo... Digo... Tiene que ser posible recuperar el texto en cualquier momento. Sí, porque el texto está en la parque del barco que no se ha ido a la mierda. ¡Qué fuerte! Le das un besito de Frenson. Me siento muy ultrajado. Muy dolido. En el nombre de... Los hombres. Un momento. No hay minas, ¿no? No. ¿Qué fuerte? Que además la muerte de este hombre... Poco peso ha tenido. O sea... Lara no se horroriza por... Por la muerte de estos. O sea, se horroriza lo justo. Pero... Jope, ¿no? No sé. Tampoco habíamos... Este tira como... Ya está. Está ahí. No... No habíamos intimado con él. ¿Esto cómo lo hago? O sea, entiendo que agarrándome aquí dándole a la E. Ah, vale. Directamente. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí. Ahora ya podemos hacer esto. Y abrimos a sitios. No he descansado en la... En la hoguera y me he metido. A lo mejor me he equivocado. O hacernos de bitácora. Hemos entendido información sobre las corrientes climáticas que suenan en la isla. Hemos hallado la tumba de un importante general de periodo Kamakura en las excavaciones de la costa. Este hazgo es la pieza que faltaba a rompercabezas y así nos permitía contra las tormentas. Las excavaciones de las ruinas han alertado e influenciado a los Oni. Tenemos que ir a la cámara y ir a todo el monasterio. Ahí nos espera derrota o el fracaso. Ahí está... ¿Ruinas en la antigua base? ¿Gímico? Necesito respuestas. A ver. Joder, ojalá hubiera descansado en la hoguera, tú. No puedo subir, ¿no? Bueno, desde aquí entiendo que podré salir. ¡Vea, puedo hacer esto! Bien... Oh, ¿y ahora? Objet... Esto es un tempo sugo. No se ve bien la fecha, pero en Japón hicieron muchos a mediados del siglo XIX. Una moneda. Eeeh... Hostia, esta no sé cómo se conseguía. Ni me acuerdo. Bueno, sí, es de fuera, creo. Me suena, me suena. Me suena que esta me costó también un montón. Creo que era aquí... Exacto, esto era. Me pegué la vida porque estaba buscando cómo... Cómo cogerla desde dentro. Pero es aquí. De hecho, eso ha estado obligatorio, fíjate. Ah, no, pero el mapa es por dentro. Ah, no, el mapa está aquí. ¡Oye! El mapa es por dentro, el mapa está aquí. Me gustaría guardar, ahora sí, de verdad. Los portugueses las acuñaron en el siglo XVI para su colonia de Malacca, Malasia. Será de los restos del galeón que... Sí. ¿Quién la ha metido en la caja? Nunca lo sabemos. ¿Puedo llegar aquí? Sí. Parece. Pues lo dejamos aquí. Ha estado bastante bonito. Ah, hemos perdido un amigo. Un buen amigo. Amigo, solo amigo, nunca nada más. Solo, 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 solo amigo. Todavía será un buen amigo. De este lado, sí. Eso depende con qué remates, ¿no? No sé. Da igual. Aquí no tengo nada más, creo. Ah, sí. Una mira. Puse la Z para usar el zoom. Silenciador. Bueno, el silenciador está bastante bien. No sé cuánto voy a usar una mira de esto. Por no decir nada. ¿Cómo es con la Z? Vale, yo también tenía mira. O sea... No sé. Bueno, ya lo tengo. Ya que me está. Vale, pues lo dejamos aquí. Ah, no, un saludo. Hasta la próxima. Adiós.